¡Hey! ¿Qué pasa, Pip? Hola, aquí estamos con la parte 36 de Pokémon Colosseón. Y bueno, continuamos con la aventura, seguimos en el laboratorio. Y bueno, ya espero, estábamos en busca de Killava, ¿no? De Rosso, creo que se llamaba, y su Killava. Así que, bueno, nos lo encontraremos aquí. Yo llevo una viciadita que ni siquiera estoy practicando, porque este cuarto vídeo seguido que creo que yo grabando, vosotros os da igual, porque veis vídeo tras vídeo, ¿no? Pero para mí es el cuarto vídeo seguido, y bueno, ni siquiera practicaba, estoy aquí encachadito, haciendo de memoria, digamos. Y no es que sea muy buena de memoria, pero bueno. Que esto es sencillo, solo tengo que ir avanzando por el laboratorio, ¿vale? Aquí con los que, los, los, los porrania que nos llueven. ¡Otra vez tú! Pues te vas a enterar. Además que quieren repetir las palizas. Y así pues esta que llegamos a nuestro colega, ¿vale? del Killava. ¡Oh! De nuevo, Rihori Maskerrine. Bueno, bueno, bueno. Al menos algo podría hacer. Seguimos con la... Ya he curado a la Pagamona Guardada y tal. Pues estaba a punto de, estaba a puntito de poner a Sumo King en vez de a Espen, ¿vale? Porque Espen ya está de 50. Y poner a Sumo King que lo tengo en 49. Pero bueno, no pasa nada. También nos sirve, oye. ¡Pegadurito! ¡Guau! Ok. Pues sí, el pegadurito. Más de lo que esperaba. Vale. Bueno. Algo haremos. De lujo. So good. Empezamos bien. One hit, one kill. Y este da igual lo que haga sea Grobel, tío. ¡Hestias! ¡Gecko! ¡Gecko, tío! Para que haya visto otras aventuras mías por Pokémon. Y veas que mezclo un poco las aventuras, lo siento. ¡Uh! ¡Oh! ¡Que me persigue! ¡No, tío! Bueno, no pasa nada. Es muy eficaz, pero bueno. No hay mucho que decir. ¡Oh! ¡Gecko, tío! Yo quería uno de estos, tío. Si me hubieran dado a elegir a Castro a un Gecko y no un Diplodacus, me hubiera molado. Pero si eres más fuerte que antes. ¡Claro, tío! Y tú también, ¿no? Te joroba. A ver, te crees que antes tenía los Pokémon en el año 57, cabrito. Bueno, sin mucho dolor. No nos han hecho mucho. Podemos proseguir. ¡Ahora hay más! ¿Quieres más o qué? Pues sí. Ya veo. Llovís por todos lados. A luchar contra el Antecifer, Tani. Tani, a ver, a ver. Linnon y Delcati. De nuevo, pues voy a cambiar. Va a tener que cambiar a Sumo King. Lo hubiera pasado Pipa, ¿vale? Pues nada. Vamos a cambiar a Sumo King. Total, esta parece que me va a lanzar Pokémon así, ¿no? Le damos a Linnon. Si recuerdo bien, tiene buena defensa física, pero no tanto especial, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Hostia! ¡White! Es que ya ni miro los niveles. ¿Nivel 42? Esta ha quedado atrapada en el pasado. Bueno, nivel 44. Vale, esta los tiene niveletos flojos. ¡Rugido! Mejor. A ver, pues un tajo cruzado a Delcati y un psíquico a Pigoloch. Yo digo, yo digo que van a caer los dos. ¡Adiós, monito! Esto va a ser un combate rapidito. Bueno, a ver. Ah, puede fallar, ¿vale? Puede fallar y la armamos. Nada, ¿todo bien? Pobre gatito. No sé si era una basura de experiencia, por lo cual, una pérdida de tiempo. Yo esto lo llamo una pérdida de tiempo. ¡No puedo contigo! Pues no, no, no. Tendrás que subir un poco más los Pokémon chiquilla. A ver, eh, bueno, por el primero. Sí, era por el primero para ir al final. Por aquí tengo que nos llueve otro. Bueno, aquí estaba el doctorcito, aquel que dio la alarma. ¿Le puedo dar alarma? ¡Ah! Aquí está la puerta. ¡Ah, aquí lo llueve! ¡Eh! ¡No hay alarma! Pero aquí estoy! Mónica, hola Mónica how are you? a ver que nos saca Mónica que nos saca si un bonito cadabra y un swillow, vale pues bien bueno bien no, pero bien bien me las apañaré uno va a caer y el otro pues como hemos visto antes, con retroceso como uno tampoco tiene mucha defensa física al calabra le daremos un buen meneo eso si, nivel 57-58 volvemos a los niveles altos y allá vamos más rápido que yo, podría haber aprovechado para matar a cadabra me la ha jugado veis, podría haber matado a cadabra Shikiko a chispa como era de esperar que cabrito ahora está el tema de que no me la va a jugar porque después tengo la garra rápida vale vamos a hacerlo así venga justo es que lo sabía que justo usé rayo y no puedo atacar el swallow bueno mira pues mi intuición me ha ayudado de algo a ver que Pokémon le hago hablar de todo eso a un bonito coaxire bueno pues de ahí tampoco me sirve de nada rayo eso si de productos aquí lo flipa retroceso pero bueno lo avanzamos un psíquico mamma mia a ver ahora que suerte hay no se que va a ocurrir aquí de nuevo vuela que mala suerte que tengo madre mía bueno coaxire ya casi lo tenemos si si segunda vez que me lo hace disparo lodo pensaba que iba a morir bueno me ha bajado la velocidad da igual puede seguir usando la guerra rápida veremos qué ocurre y coaxire a ver me matará o no me matará si me matará pues bueno 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 me está dando durito pues ahora de usar a otro Pokémon que se lo va a hacer a ver pues tal como estoy mejor sacar a Miltank lo puede con todo puede con todo a Miltank no le da miedo nada y a Menn por fin encima un buen crítico puñetero pajarraco ha dado por saco como me jodo en esas cosas estoy poquito de la guerra rápida pero claro también viene bien a veces Kecleon bueno eso iba a decir pues ahora cambió a Sumo King y me encargo de ser Kecleon todo bien a ver Sumo King ha dicho sí y y listo ya lo tenemos fácil y rápido a ver un Tajo Cruzado a Kecleon y un Golpe Cuerpo a Quaxi yo creo que será suficiente a ver tiene buena defensa vale le hemos dado bien uh Quaxire también hubiera estado guapo Quaxire sí que lo usé en alguna de mis aventuras en este juego bien bien uh criticazo innecesario yo creo pero bueno ahí está y Camaleón que ha caído joder es enorme el Hariyama no hay forma de vencerte nada no os esforcéis yo voy a por Killava y lo voy a conseguir es nuestro nuestro Killava es mía mía eh antes de que me hagan otro ninja no sé dónde me la harán eh Diplodocus Hellbound eh vamos con Hellbound y y Sumo King y Miltan será Miltan siempre está ahí de comodín a ver me la he encontrado un Pokémon de lucha vale no creo que Miltan no pasa bien con todo uy está aquí la de esto así que ¡HOMBRE! ¡HOLA! Rosso creo que no ¡AH! aquí tampoco están los datos y ahora ¿cómo vamos a hacer Pokémon oscuros? uh que quieres reanudar los planes que es ser jefecillo ahora ¡AH! ¡Qué susto! ¿Cómo os habéis colado hasta aquí? hmm ¿no nos conocemos? ¿no nos vimos en casa del alcalde en Ciudad Oasis? pues sí tú eres el que ha estado fastidiando los planes de Cifra ¿no? pues a mí no me la vas no me vas a fastidiar no, no te voy a fastidiar solo te voy a robar el Pokémon y te voy a dar una pelita ¡Rosso! oh, rosso tiene cara tiene cara tiene cara de malote tío y ahí está nuestro precioso Kilava de nivel 30 aunque creo que de momento voy a dejar a a Kilava me viene bien que la va a dejarlo ahí la verdad para que no me la han dado Pokémon de nivel como veis 62 amen entonces bueno vamos a a por Grupic no sé qué ocurrirá da igual ya lo sé qué me afecta pero vamos con Finta también y a ver si lo podemos matar entre los dos no ¡Au! lo más hita va one hit me llevo a 13 niveles pues nada hora de sacar a la vaquita para este último combate no pasa nada ¿y cómo vamos de tiempo? ahora vamos bien ¡Pantalla humo! oye pues no me hace gracia que me hagas pantallas humo ¿vale? no 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 me like no like vamos con contra el Gruppy a tope yo creo que con el doble morirá ¡Bum! perfecto este cae sí o sí mira que Finta no falla de lujo adiós cerdito ha sido cerdito malo joder me ha metido un Siligot me ha hecho papilla uuuh brelo peligroso ok aunque es planta y le puedo hacer un bonito no te da más pantallas humo me cago en las pantallas humo no sé qué va a ocurrir aquí vamos a por brelo venga no 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 esperad me voy a quitar el Kilava que me está me está tocando la moral la verdad no esperaba esas puñeteras pantallas humo vale así que vamos a a capturarlo ya puñeteros Kilava ven aquí y bueno voy a intentar hacer lanzallamas qué remedio al Brelo si lo pillo me lo cepillo a ver a ver a ver bueno esto está claro no hay intriga se va a capturar no puede fallar sería súper net de no que una master no fallara imaginaos si era un bug uuuh bien ahí bien ahí toma llama lanzallamas uno menos bien 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 y bueno el Muk estaría bien si tuviera Espion pero nos encargaremos de él no hay problema ¿verdad amigo? eh venga con un a ver si lo pudiéramos quemar o si no le hacemos daño da igual ya lo mataremos antes o después venga ahí uuuh subimos la temperatura demolición wow interesante lo de demolición porque es un ataque de tipo lucha así que me puede joder a la vaquita también ahora no creo que me lo mate tan fácil porque es que el perro no tiene defensa ¿vale? le hace así y se muere pero bueno con este yo creo que sí vamos con todo venga esos cuerpazos uuuh ya está ya lo tenemos paralizado ya está ya está muerto 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 game is over uh rica experiencia ah vale vale porque tiene el repartir experiencia ya va a tener que el repartir No voy a conseguir ser administrado en mi vida Todos pensando en ascender aquí Madre mía Pues ya ha desaparecido Listo Otro Pokémon A la buchaca He quedado justito Y lo que digo Diplocus nivel, ya está casi a nivel 53 Vamos a quitarle Antes de que se me olvide A ver, semilla A ver, ¿quién necesita reparte experiencia? Nadie necesita reparte experiencia Así que vamos a dejarlo sin poner Ahora tenemos todos bastante igualados Y bueno Ahora nos toca salir por patas de aquí Voy a curar mis Pokémon Y ya me tocará esperar el siguiente mensaje No, os he dicho Como no, ya estoy en el juego seguido Ahora me tocará Practicar un poco De memoria Falta bastante y muchas peleas Ahí en Basics Pero No hablo, no hablo No hablo por si acaso más Aunque a ver cómo vamos Vale Ahí tenemos el siguiente mensaje Pasar exactamente Lo que nos viene Buzón Fotos Ah, sí Ahora nos mandaban alguna que otra foto Marte Marte, ¿sabes que puedes recibir fotos digitales en tu P.A.T.? Además de mensajes Voy a mandarte una prueba A ver si te he llegado Ahí tenemos Su hermanita Y su bonito Pokémon Una fotito muy maja Oye, oye No está mal ¡Guau! ¿Qué tecnología esta? Esta brujería Me dicen por ahí Que me frío A ver, bueno Pues vámonos a Basics Voy a colar Pokémon Y a ver Ahí estamos Más mensajes Aquí todo va con los mensajes Ahora Nos van ordenando Gran Pokecepo Hola, soy Bit De Basics Corre el extraño rumor De que la resistencia del equipo cepo Ha arreglado un Pokecepo grande ¿Tú te lo crees? ¿Te podrías ocupar del tema muerte? Podría Aunque vengo del laboratorio ¿Vale? Y ahí No hay nada A ver Vamos para abajo Piri P.A.T. Eso todo va a curarme ¿Vale? Eso sí que sí Vamos Cúrame, please Que estoy hecho mierda ¿Vale? Y ahora es que quedan 5 minutos Pero Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Vamos para acá Mi memoria ya me falla Voy a tener que practicarlo Ok Ya lo tengo Parece que Ahora toca el temita de nuevo Sobre el Pokecepo Es que es verdad Acabo de venir O sea Hace poco hemos hecho la guarida Y ahí están los Pokecepo Así que parece que tocará volver a la guarida Pero ahora vamos a Pirita pues Para que nos manden más mensajitos Vamos allá Y eso Y ya Pues joven Ya me pondré a De nuevo a practicarlo Porque si no Va a estar Medio perdido La mitad de las veces Y no es plan Pues aquí Pues claro Lo primordial Es que vayas viendo Mensajitos ¿Vale? Vayas recibiendo mensajitos Así que vamos A Pueblo Petita De nuevo Estamos viendo bastante Últimamente Para que nos reciba Nos manden otro mensajito Parece A Pueblo Petita Y luego de nuevo Estamos a la guarida Del equipo Cepo Ya para de nuevo Pelear con el jefe Y recuperar los Los dos últimos No Dos de los últimos Pokémon oscuros Usanin y Smirgli Que es los que nos han mandado Mensajitos por ahí Y a ver A ver que me dicen ahora Imagino que me dan más Información Cierto Ahí lo tenemos Pokémon oscuros Soy Pete De Masix Tengo novedades Sobre la resistencia Del equipo Cepo Joder Acabo de estar ahí Me lo podías haber dicho ¿Has oído hablar De la guarida Del equipo Cepo? Sí Hemos estado Se dice que esconde Que esconde Un Smircle Y un Ursarín De lo más sospechoso Habría que ir a comprobarlo Joder Que cabrones Pues si acabamos De estar hace poco Ahí Ya están dando Por saquete otra vez Pues nada Bueno Como de tipo Vamos Vamos a ir Para allá Vamos a la guarida De equipo Cepo Segunda visita Y a por el Ursarín Y el Otro mensaje Son pesaditos Es que eso es todo Lo que recordaba Muchos mensajes Y que te van diciendo Vale Lista oscura A ver A ver Que más nos tienes Bueno Como veis Noctol Fluffy Hundom Chuclet Militank Y Delvir Todos los tenemos ya Así que gracias Pero Esos ya los habíamos visto Todos Nada más Nos queda Bueno Si La memoria no me falla Nos quedan Tres Cierto Usarín Smirfly Y Tobetic Creo Interesante Pues ya quedan poquitos Pokémon oscuros Vale Tengo que dar El tema de Ho-Ho Y aquí tenemos La máquina Perfecta Para guardar Pues aquí puedo guardar Y ya Pues iremos avanzando De nuevo Vale Algunos de los calvitos Si recuerdo bien Tenían Unos de los calvitos Como ha ido el colega Tienen los Pokémon oscuros Así que nada Y ya Nos vemos en el siguiente vídeo Vale Y No sé si terminamos No creo que terminamos Hay varios combates Bueno Nos metemos aquí otra vez En la guardia de Equipo Tempo A por los últimos Pokémon oscuros Vale Así que nada Chao people Un placer Y voy a platicar un poco Vale O por lo menos voy a revisar Lo que tengo que hacer Chao Vale Delicio Vale